Continuamos con la entrevista a lo que es Tortas Jessy, el amigo Juan. Algo que quieras agregar para la gente que viene a tu baile o la gente que más que nada viene a comprar las tortas. Algo que nos quieras comentar ya para finalizar esta entrevista. Bueno pues, haciéndoles una cordial invitación, ya lo sabes, el próximo 6 de mayo. Tenemos preparado un buen cartel, dicen por ahí, juntos por primera vez, así lo he llamado yo. Role Mix, Sensación Padilla, Rebao, Sonido de Costa Brava, un aniversario más de Tortas Jessy. Nueve aniversario, ya lo sabes, aquí te esperamos, no faltes. Muy bien, ya para finalizar, los teléfonos de Tortas Jessy para que la banda que te va a ver en el Facebook o YouTube vea que... ¿De dónde eres? Y danos los teléfonos, porfas. Los teléfonos de aquí del negocio son 16654637, al igual tenemos una segunda línea que es 53808729. Y línea de WhatsApp también tenemos, o buscarlos también por Facebook. ¿En el Facebook cómo te encontramos? Como Tortas Jessy. Ah, muy bien. Ok, pues algún saludo para la banda o gente que quieras agregar. Un saludo a toda la gente que, pues, les hacemos una cordial invitación, clientes, amigos, en general. Aquí los esperamos, uno de los espero más de Tortas Jessy. Ya saben, esperamos con ustedes, no falte. Muy bien, pues esto fue la entrevista a Tortas Jessy, al amigo Juan. Y bueno, pues aquí a un costado está nuestra amiga Betty, que ahorita está un poco ocupada. Pero bueno, seguimos en contacto y esperen próximas entrevistas. Y recuerden, 6 de mayo, Colonia Tesoro, Rolimix, Sensación Padilla. Los esperamos y muchas gracias a su servidor, Hugo Coca. Hasta la próxima.